Sonrisas, sonrisas, sonrisas. Es que el hecho rara vez me vas a ver enojado a mí, Lorenzo. ¿Y las sonrisas del día? Pues oye, no ves el brillante ahí. Ahorita les voy a sacar más brillo todavía con lo que vamos a cocinar, Lorenzo. Los malos ojos te brillan. Buenos días, Chocoro. ¿Cómo amaneciste? Muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Qué ánimo? ¿Qué? Pues, Lorenzo. ¿Cómo amaneció el Chocoro? Cuéntanos. Ahí anda. Escuchó que prendí la camioneta. ¡Pónde vas a pagar! Voy a hacer un video. ¿Qué vas a hacer? ¡Chilorio! Voy a cocinar Chocoro. Bueno. ¡Ay no, yo voy para allá! Y aquí está el cabrón. No me quedo acá solo. Bueno, en esta ocasión vamos a ofrecer un chilorio guisado. Así es. Vamos a ofrecer un chilorio guisadito con verdura, ¿no? Número uno. ¿Qué es el chilorio, Lorenzo? Pues el chilorio es una carnita totalmente de puerco. Que lo puedes acompañar de varias maneras, Lorenzo. Puedes cocinarlo con papita, con pollito desmenuzado. Además que se cuece, se desmenuza y se cocina con esto también y con verdura. En esta ocasión lo vas a preparar con verdura tú. Lo voy a acompañar con verdura. Que para verdura pues va a llevar, todo el tiempo me gusta el tomate, la cebolla, chile serrano. Y este chile anajay que ya está teme en la lumbre. Mariquero. Así es. Hay unas personas que te están criticando mucho porque usan tomate, cebolla y chile. Y ponemos que le ponga rábanos y pepinos al guiso. Ustedes entiendan que no se puede. Le digo yo, falta que le cocine con piedritas. Pues sí. Pues sí. Ponemos que agarre piedras, que agarre un diferencial, unas tuercas y leche. A ver una opinión tuya, pero ¿qué? No sé. ¿Qué? Es que te imaginas. Bueno, es que al guiso. Vamos a hacer una cosa. Es que espérame, al guiso no le puedo poner rábanos. No le puedo poner pepinos. O sea, hay de guisos a guisos que se puede llevar rábanos. Que es un pozole. Se los pone ahí picadito arriba, al gusto al que quiera. Pero a estos guisos no se le pone eso. Es lo que lleva esto. Vamos a decirle a la gente que no sabe lo que es el Chilorio. Así es. Hay personas que nos ven por allá, por el tour de América. Ah, pues mira, hay que explicarles lo que yo voy lavando el chilito este. La gente de Argentina, de Ecuador, de Honduras. Chile está temado a Dona Jaime. Lo ven prieto porque lo tateme. Vamos a explicarles. El Chilorio es un preparado 100% Sinaloense. Sinaloense, exactamente. Que se hace con carne de cerdo. De puerco, así es. Especies como. Así es. Todas las especies que lleva. Sí, sí. Chile colorado. Así es. Chile colorado. Chile de ti. Ahí sí nos atrevemos a decir que es un platillo 100% Sinaloense. Así es. O más bien es una comida de cerdo. Así es. Puerco. Puerco. No, cerdo. Cuando dicen. No, no, no señor. Era. Bueno, toda la gente que nos va a ver este video. Sabe realmente de lo que estamos hablando los que son de Sinaloa. Así es. Es más, incluso no puede salir una persona de aquí del estado. Para cualquier parte del mundo. Que no lleve Suchilorio. Que no lleve Suchilorio. Que no lleve Suchilorio. Suchilorio. Choricito. Machaquita. Eh. De hecho la mochila de un Sinaloense. Eh. Así es. Incluye unas cruces rotas. Es cierto. Unos calzoncillos. Es cierto. Un pantalón. Unos huaraches cruzados. Y Suchilorio, su machaca y un platito de frijol del que hizo su mamá. Así es. ¿Si o no? Así es Lorenzo. ¿Era? Bueno. Empezó a picar la verdura el amigo Mariscaro. No hombre. ¿Por qué está temado Lencho? Da mejor sabor. Está temadito el chile. Y la neta que sí. Da mucho mejor sabor. Bueno pues ahorita vamos a probar un sabroso y delicioso Chilorio. Con verdura. Chilorio con verdura. Así es. Bueno Mariscaro. Seguimos con el corte de verdura. Ahí es Lorenzo. A ver yo te digo. ¿Está picoso? Nada. Luego en una sartén con. Así. Ah. Vas a ver el tipo de aceite que vamos a usar. Si. Eh. Mira. Vamos a usar este aceite. Es capucho. Capucho. ¿Y por qué es capullo? Porque cuida tu corazón. Jajaja. Así es. Por eso es capullo Lorenzo. Jajaja. 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 Por eso es capullo. Jajaja. Te deberías de casar con un capullo. Eh pues. Es cuestión de. Porque pides tu corazón. Es cuestión de mira. Por qué. Por eso uso este. Aceitito capullo. Porque cuida tu corazón. No dijiste que te lo habían hecho pedazos el corazón. Pues sí pero ya se volvió. Mira. El suspirón. No suspiraba señor. Te preguntarás. Igual si le ha ido el candadito. Ya se lo ayer. Eh. Es cuestión de botarlo el candadito. Y solito se abre mi lencho. Vámonos a ver. Miren. Ya la sartecito. Ya está la lumbre Lorenzo Favela. Muy. Poquito de atiro. ¿No? Poquitico. Poquitico. Poquitico mi chico. Poquitico no más. No le vamos a echar mucho. No le vamos a echar. En este caso vamos a cocinar primero la verdura eh. Porque el chiloro pues ya es cocinado. ¿De acuerdo? Vamos a cocinar la verdura mi lencho. A ver. Cámara. Punto. A opción. Mira. El chiloro. Ya viene cocinado. Así es ya viene cocido. Así es amigo. Uy gordo me quemo la vasija. No mijo. Chef que no le arda la vasija. No es cocinero. Tampoco si. A huevo. Tampoco no le arda la vasija esa. No me la arda la vasija gordo. Ah pues. Investigatelo verás. Y vas a saber que tengo razón lo que te digo. Esto es normal que te levante la llama. Para que. Quedamos la deña. Sirve. Hasta para que se sazone. Oye mariquero. Porque cocinas ahí lencho. Y todo con huevito. Ay papá. Simplemente la verdura esa le dejas caer unos huevos lencho. Sabrosísimo eso. Es más próximamente vamos a hacer unos huevos con papas. No. Chilorio, huevos y huevos con papas. Exacto. Si también. Es que para todo puedes acompañarnos con todo eso. Miren yo. Todo eso lo puedes hacer. Así de facilito. Chilorio. Que se agarre que ahorita va a caer en la cazuela. Que las tortillas ya nos están esperando. Como la ves. Ahorita volvemos ya que esta. Pues Lorenzo. La verdura ya esta cocida. Que siga mira. Chilorio. 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 Y no crees que le vamos a engañar el sartén. Te lo vamos a poner todo Lorenzo. Este es. Este es el chilorio. Este es. Carne de. Fuerco. Carne de Fuerco. Así es. Que rico huele esto. No. No. No me venderán perfumes de esto. Lecho. Diga. Oler. Que mas chinguele se ha comido. Que Dios. Es una muy buena esa. 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 Mariquero. A quererte comer. Si. 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 No. Si. Esta zafado tu papa. No me dejas zafado. Que. No estoy zafado. Porque igual está el zafado. Si. Esta loco. Ni loco tampoco. Si. Si. Porque un aroma. A comida te dice. Ay. Que sabroso huele. Dicen. Ajá. O asi. Nunca viste como en las caricaturas. Ibas a ir caminando. Y a ver la gente atrás. Oliendo a tu cara. Así. si trae hambre el guiso ya esta el guiso ya esta lo vamos a apagar lo vamos a apagar cuanto tiempo se llevo de cocimiento? 10 minutos máximo desde que parte la verdura que procede? que procede Lorenzo? que se me caiga la baba viendo que lo estas comiendo para luego comer yo esto ya esta apagado mira, ya esta apagado no me apures porque me echo mira vamos a servir un poquito aquí para probarlo a ver si no quedo muy picoso no creo yo que haya quedado picoso muy picoso de haber quedado la verdad no creo en este caso vamos a comer aquí encima de la tabla vamos a probarlo vamos a probarlo chavos yo creo que ahora el refresco cámara, axi boom lo puedes hacer en un taco lo puedes hacer en un taco ponértelo en un taco así que pues compañeros vamos a probarlo a ver como nos quedo que tan perrón quedo a ver este caso lo vamos a probar así mira Lorenzo mira 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 no me quiero quemar eh no me quiero quemar pásale la prueba pues no te voy a decir mucho pero te vas a chupar los dedos la neta que dijimos espérate 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 estoy dudando espérame 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 ahí está mis amigos les ofrecemos mi pues este estilo mariquero estilo campirano estilo ¿chtellergurme? vien asi queda miren solo los que ya no lo siguen me quedo se quedo mis amigos un saludazo para toda la gente de sinaloa Que nos mira por allá Por todas las regiones De los Texas Nation Gente de Sinaloa Gente de Angostura Mocorito Bairaguato Saludos a los amigos Así de facilito Para esa gente que está para los Texas Nation Con los sueños americanos Que saben de lo que nos vamos a deleitar Hoy este día por la mañana Un rico y sabroso Chilorio Ustedes, plebes, ni modo Nosotros aquí, pues bendito Dios Los tenemos a la mano Cuando vengan Los primeros ganan Coman chilorio Que está muy bueno Coman chilorio Ánimo mis amigos Saludos Arre